Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 4K HD Visual Monitor, Prechain 15.6 Portable Monitor ofrece una excelente experiencia de juego con una resolución de 4K 3840 multiplicado por 2160, brillo, 400 CDM2, 100% NPSC, le brinda una imagen vívida y una experiencia de visualización fantástica. Frecuencia de actualización, 60 Hz.Tiempo de respuesta, 4 MS. Slim y Compact, se adapta a su maletín.Concha Negra, hermosa y elegante.Equipado con una caja inteligente Magnética Premium protege su monitor de polvo y arañazos, la caja se puede plegar en un soporte para apoyar el monitor fácilmente.Supintos para hombre de negocios y como regalo para marido. Monitor HDMI Multifunción, este monitor de juego es muy compatible.Ideal para Mac Laptop PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Nintendo Raspberry Pi con soillas cámaras, cámaras RSLR, etc. Adecuado para presentaciones, juegos, videos, series de televisión, fotos, etc. Compatibilidad multipuerto, con la interfaz tipo C o HDMI para la transmisión de audio.Mini DP también se puede utilizar para la transmisión de audio.Tapa de auriculares de 3.5 mm. Interfaz USB, 5 voltios 3A, o DC, 12 voltios 2A, para alimentar el monitor. Extienda la pantalla del teléfono.El monitor actúa como un monitor externo para teléfono.Expandir las pantallas.El conector tipo C es para SmartSan R1, Huawei Mate 1020, Samsung S8, S9, Nota S8, etc. Nota, asegúrese de que el puerto USB-C de su teléfono tenga capacidades de transferencia de datos antes de comprar. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.